Obviamente, sí, por su edad y esto, no la justificó, pero tenía temas un poquito inmaduros que nos hizo que nos alejara. Primero, muchas felicidades por el trabajo realizado y por los frutos que ahora, pues, obviamente estás cosechando. Me imagino que has de estar un poquito abrumado con toda la atención que estás recibiendo. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Como dices, fue mucha labor. Fue una locura. O sea, estuvo muy padre, pero sí fue, estuvo fuerte. Mira, yo obviamente sigo el reality desde el día uno. Estoy de acuerdo contigo que tú literalmente trabajaste tu estadía no solamente dentro del cuarto, tu tierra, sino dentro de la casa. Y la fuiste trabajando día con día y practicaste mucho la empatía. ¿Cuál fue el peor momento dentro de la casa para ti? Ahora que ya estás fuera y que probablemente puedes verlo todo como una perspectiva más amplia, digamos. Creo que los momentos más difíciles fueron la pelea con Mari Pili, la salida de Ari, de Clovis, y el cierre de cuarto tierra. Esos puntos, esos momentos fueron claves, ¿no? Bueno, y la pelea con Lupillo, ¿no? Claro. Pero... Dentro... Ajá. Cada uno tuvo sus bemoles y cada uno tuvo su complejidad. Y pero son los mejores momentos de crecimiento para mí dentro de la casa. A partir de los golpes más fuertes, claro. Sin duda. El reality tiene dinámicas que literalmente dinamitan la casa y dinamitan la convivencia. Puedo entender que hay algunos que llegan a entretener y hasta suben la adrenalina de ustedes, pero también los complican. Son como pequeñas y grandes piedras en el camino. Si tú pudieses quitar una dinámica de todas las que ponen y las que tú siempre al final decías, dale, hoy sí va a haber guerra aquí. ¿Cuál dirías, está ya no, por favor? O sea, lo dijimos varias veces, ¿no? Dentro del reality. La verdad, como tú dices, sí. Yo considero que todo en la vida es perfecto. Y evidentemente agradezco que existan, ¿no? Pero sí hubo momentos en que decías, ya estoy saturado de los posicionamientos, porque era irse a aventar y a la guerra, ¿no? Pero también tenía un equipo que sacaba el mismo pecho, ¿no? O sea, decir, vamos a la guerra, pues vamos juntos y a darle, ¿no? Y eso te fortalecía mucho. Entonces, al mismo tiempo nos dejaba esa fuerza. Por eso hubo tanta cohesión entre nos. Digo, sí, tanta cohesión y tanta unión entre nuestros puertos. Yo ahora te quiero preguntar particularmente por tu convivencia y por el futuro o el presente con ciertas personas. Al principio, obviamente sé que una de las personas que te atrajo físicamente, digamos, porque todavía no habías convivido con ella, era Ariana. Pero también hubo un momento en el que se te vio acercarte mucho y de manera muy bonita a Alana. Y siento que es porque Alana también te hace reír con sus ocurrencias y creo que por la forma en la que conversan incluso y por el diálogo y por el conocimiento de palabras que ambos poseen, como que la verdad pueden conectar. ¿Qué significó Alana para ti dentro de la casa y qué será ella para ti en el futuro? Alana siempre la vi como alguien con quien podía hablar intelectualmente adecuado, que sí me retribuía bastante y teníamos muchos temas en común. Obviamente, sí, por su edad y esto, no la justificó, pero tenía temas un poquito inmaduros que nos hizo que nos alejara. Pero siempre la he querido, le tengo mucho cariño y ahorita estamos haciendo una amistad bonita y así va a seguir siendo. Ese va a ser Alana en mi vida. Aparte la voy a entrenar, imagínate, ya que te prometí, entonces no me la puedo quitar de encima. Aparte la gente, una promesa a Alana, está todo el día. Allá está, vamos. Mira, también... Aleska. Aleska es un personaje que al día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. ¿Cómo describirías, Aleska, en tu vida pasada del reality y en el futuro? Pues pasada, este... Mira, siempre hay que hablar... Bueno, digo, siempre hago lo bueno después. ¿No? Aleska puede ser una chica con mucha belleza física, ¿no? Y sabe... Es astuta. Con astucia sabe manejarse, ¿no? O sea, creo que en la vida se lo ha enseñado. Y ella ha podido sacar beneficios de esa astucia, de su belleza. O sea, sabe usar sus cartas, ¿no? Y eso se lo reconozco. Nosotros igual no compenetramos tanto porque creo que nuestros valores y principios son muy distantes, ¿no? Entonces, la respeto. Vivimos esta experiencia que te une a cada una de las personas, quieras o no. Porque va a ser... Ah, tú estuviste conmigo. Ah, cuatro meses. Ah, no, pues es una locura. Pero creo que va a quedar hasta ahí, ¿no? En ese cariño dentro del reality. Porque al final, te voy a decir, aunque te hayas peleado, existe un cariño a todos los participantes. Claro. Y si te estoy preguntando por personajes que no forman parte del cuarto tierra, es porque yo personalmente sí creo que con ellos te vas a quedar para toda la vida. Y te creo capaz de trabajar la relación, incluso aunque hayan distancias o trabajo. Por eso es que no quiero ahondar ahí porque lo creo de verdad. Pero yo sé que ya no tenemos más tiempo para seguir conversando. Pero yo te quiero agradecer, Rome, porque creo que yo como televidente y como periodista, viví muchas emociones contigo. Hubo momentos, no te voy a mentir, en donde sentía que no podía estar de acuerdo contigo con algunas cosas. Hubo otros en los que yo decía, de verdad te daba la razón. Y hubo otros muchos más, en donde llegué a admirar la templanza, porque hay que tener mucha templanza para poder soportar, tolerar y no estallar. Y creo que ese es el trabajo más duro. El no recurrir a la violencia verbal o a la ironía. Creo que eso es lo más duro y eso se te agradece. Creo que un digno segundo lugar, podrías haber llegado a ser el primero. Y con esto termino mi entrevista. Se viene la casa de los famosos All Stars. ¿Estarías dispuesto a aceptar este reto? O de casa de los famosos ya le hablemos. No, mira, ahí vuelvo a lo mismo. Nunca digas nunca. Y los nuevos retos, y esto ahí me encantan. Yo soy una persona de retos. Te agradezco también por la templanza. Creo que la paz es un estado armónico que se necesita demasiado trabajo interno para llegar a él. Y mantenerlo todavía más. Entonces, eso se nota. Se nota que tiene ese tránsito. Así que gracias por reconocérmelo. Y bueno, veremos el All Stars. O sea, si hay ciertos parámetros y eso. Y es un gran reto. Podría ser, podría ser. No diré sí o no, porque habrá que ver. Hay mucha exigencia. Te exige demasiado. ¿Y si te dicen que va Lupillo? No pasa nada. O sea, yo no tengo rencor con Lupillo. O sea, yo di vuelta a la página. Es más, me dio gusto que él hiciera las paces con su madre. Con su mamá. Que es algo que nosotros estábamos platicado. Y en algún momento nosotros aportamos, tanto Clovis y yo, para que él quisiera retomar esa relación. Y me da gusto. Me da gusto que él esté mejorando. Porque al final, todos necesitamos mejorar. Y le deseo lo mejor. Y que crezca como ser humano. Y que esto lo tome para crecimiento. En serio. Los profesionales por allá. Qué bueno. Muchas gracias. Román, muchas gracias. Muchas gracias y muchas bendiciones. Para ti, para tu familia. Y lo que esté por venir, que sea de puro éxito, de verdad. Muchas gracias. Qué linda. Qué bella. Gracias por vernos y apoyar. Ya sabes.